El de Chocopeta, el de Chocopeta El de Chocopeta Cachito y quiero que sean de ras Y es una vaina movie pa que la mamma no la enseña ¡Ay, amor! ¡Por la vida, por todo, por todo! Ay, que no mojan de la cama, tú verás de hielo, sí Ay, no mojan de hielo, no mojan de hielo More, vea acá una pregunta ¿Cómo es que le dicen a las mujeres que son adictas al sexo? Mimfomanas, mi amor Upa, déjame notar esta vaina aquí ¿Y para qué? Ay, more, para decirle a todos los tigres que me bosean en el barrio, ¿cómo es que se dice vida? Ay, ya, more.